Llega al barrio, te dejo contigo y a tu papo En silencio de cubre, con los vidos por abajo Traigo mañana en los balcones, el viento la va secando Escucho fuego en el cielo, el viento de lluvia vinando Venga el pato, que queda mirando A la mujer y a los hijos, y se ha preguntado el acuerdo Un sueño raído, los parcha con esperanza Hace de hambre una almohada, y se acuesta con tristeza A mi pueblo, diga el piso y la calle Que la miseria y el hambre, te dejo contigo y a tu papo Para mi pueblo, no hay ninguna esperanza Paso nueva fría, sobre la luz a la panza Dos mundiales, no hay nadie, ni despite la luz Trabaja en la unidad, nunca tuve un saltado Pademia como 2021, pademia como 2021 Votando en las elecciones, para después comerse un clavo ¡Vamos, huevo! ¡Vame, hermano! Será porque eres más doble, por eso te quiero, Pablo ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! El cantante